El decreto va y decreto ven, diáletos para el almacén, que en español o en inglés, pero en galego no hay ven. Quizá va y quizá ven, galego quiero aprender, pues si soy ya en la casa de cada quien. El baico, Marte, Algorador, un barco, amigo de un arco, o neno de aldea, con déficit de formación. Maite, las tuas amizades no son los peales, que están en Madrid. Cuántas, cuántas, cuántas verdades hacen falta, falta. Nuestra reflexión de hoy se centra sobre la oración de Jesús en un momento de su muerte. ¡Nataliza, en galego! 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 ¡Nataliza, en galego!